La temperatura sube, sube de control Cuando tú lo que ves te llamas La rumba deja que te lleve un coro Y al amor todo el mundo le da el perro Lo saltamos bailando, seguimos cantando Ay, 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 ay Pero siempre el mundo, ay, ay, ay Hay un minuto, es un amor, hay un amor En un segundo, pues Cielo, adiós o el fuego Vamos a ver quién se va a temar Solo hacemos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Ahora sabe fuerte, dale, no me suelte Solo hacemos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Ahora sabe fuerte, dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Los que hay es Rumba pa' que tú abuse Rumba caliente Sumba casi de los seis Búfalo, búfalo Rumba pa' que tú abuse Rumba caliente Sumba casi de los seis Búfalo, búfalo